Hola, me llamo Victor Nazario y hoy quiero hablar con ustedes sobre el sellado de aire de apartamentos. El sellado de aire es una forma excelente en reducir el consumo de energía y ahorrar dinero. Vamos un momento, les vamos a enseñar. Cuando selle el aire de un apartamento, resforzará la barrera entre su espacio acondicionado, el área en que vive, y el espacio no acondicionado, que es todo lo que está fuera de esa barrera. Cuando hay grietas o huecos en la barrera, se permite que el aire acondicionado escape y el aire no acondicionado entre. Cuando rellene esas grietas, observará una reducción considerable en sus costos de calefacción y enfriamiento. El primer paso para sellar su apartamento es identificar el movimiento del aire usando una varilla de humo. Y aquí es un lugar obvio para identificarlo. Si no están debidamente selladas, perderán calor en el invierno y aire frío en verano. Estas ventanas parecen nuevas, de modo que no va a haber mucha pérdida de aire. Pero lo voy a decir ahora mismito. Ese acondicionador de aire va a haber un problema. Vamos a ver. Ajá, mira. Fíjense cómo se acelera el humo. Es exactamente lo que está ocurriendo con el aire acondicionado. El paso siguiente es escoger el producto y la técnica apropiada para tratar el problema. Aquí estoy usando placas y cintas de espuma porque pueden ser fácilmente cortadas y moldeadas para crear un sellado fuerte. Una vez sellado el lugar problemático, vuelva a comprobar con su varilla de humo para asegurarse de que no haya escapes. Parece estar bien. Si descubre movimiento de aire, añada más sellante o espuma en este caso y vuelva a comprobar con su varilla de humo. Ahora estamos en el cuarto de baño. Note esa válvula. Note detrás, hay un agujero grande. Además, ve ese agujero en el piso donde el baño se une con el piso. Nota, parece que la lechada está podrida. Y no es solamente un problema por la pérdida de agua, sino también los insectos y otras plagas que pueden pasar por ahí. Aquí estoy usando masilla porque ayuda a crear un sellado mejor en contra de la humedad. Asegúrense de comprobar también las duchas y llaves. El quien selló esto hizo un trabajo bastante bueno. Los interruptores y las tomas de corriente en el exterior y las paredes de unión a menudo no están sellados. Primero voy a poner una junta, luego añadiré masilla y por último, sellaré alrededor de la caja. Muy bien. Ahora voy a observar debajo del fregadero. ¿Sabes algo? Se ve bien sellado. Ahora que estamos en la cocina, fijémonos en el tubo vertical. Normalmente, al quitar la placa dejaremos al descubierto un agujero en el piso. Observen, note otro lugar donde el apartamento está perdiendo aire acondicionado. Aquí estoy usando masilla porque es fácil para usar y también se limpia fácilmente. Muy bien. Ahora vamos a otros lugares que les conviene investigar. Vamos a echarle un vistazo al monte platos. Y seguramente algunos olores de otros apartamentos migran por esas grietas. Cuando los sellemos, la contaminación de aire y ruido disminuirá mucho. Voy a usar burletes en esta puerta porque fácilmente puede ser adaptado para crear un sellado fuerte. Muy bien. Comprobemos este radiador. ¿Ven todo el aire que se escapa? Voy a aplicar un poco de masilla en forma de cordón. Bien. Eso debe bastar. Hemos usado muchos materiales diferentes para sellar este apartamento. Veamos. Usamos tableros y burletes de espuma para sellar al acondicionador de aire. Masilla en el cuarto de baño para sellar el agujero de detrás de la válvula y el agujero junto a la tina. Espuma de rociado alrededor de la base del tubo vertical. Burletes de espuma para el monta platos. Masilla en forma de cordón para sellar alrededor de la tubería del radiador. Si deseas empezar a ahorrar inmediatamente en un proceso sencillo de bajo costo, el sellado de aire es la solución. El sellado de aire normalmente cuesta menos de 200 dólares por apartamento y no requiere una mano de obra especializada. Mis inquilinos ahorran dinero en costos de calefacción y aire acondicionado. Y estoy ahorrando dinero en llamadas de servicio relacionadas con ruido, olores y plagas. Todos ahorran dinero. No hay nada mejor. El sellado de aire requiere poco trabajo, pero es una forma de bajo presupuesto para ahorrar enormes cantidades de energía. Y eso es muy bueno para el medio ambiente.